Gracias Richi, gracias Richi. Atención, si eres del Betis. Tenemos un QR. Pones ahí el móvil a la pantalla, ¿vale? Y te metes en el Instagram del chiringuito dedicado al Betis. Luego lo buscamos, ¿no? Ahí está, ahí está. Chiringuito Real Betis, ahí lo tienes, ¿vale? Pinchas en la pantalla y en Instagram lo tienes ya. Lo guardas. Información del Betis con vídeos, con noticias que tendrás antes que nadie. Chiringuito Real Betis. 48 seguidores ya, ¿eh? 48 seguidores ya, vamos a empezar. 41, 100 seguidores ya. 100 seguidores ya. Madre mía. Si eres del Betis. Chiringuito Real Betis, Instagram. 159. Ya está Fekir trotando, ¿eh? Fekir trotando. Sigan, atención, vamos al Sevilla. Si eres del Sevilla. Ahí no. Chiringuito Sevilla. Cuidado. Pon la cámara ahí. Chiringuito Sevilla. El QR. 15. Pones el móvil ahí. Me encanta. Cámara. Acción. Uf, 30. Ha pasado de 15 a 30 en un segundo. Qué iniciativa esta buena, ¿eh? Chiringuito Sevilla. Bien ya. Información del Sevilla al instante. 140. El Sevilla Fútbol Club. 170. ¡Oh! 200. 212. 212. Ahora di la del Betis también, porque no puede ser que tenga menos que el Betis. Más que el Betis. Wow. 266. Porque el Betis lo han quitado rápido. Casi 300 ya en menos de un minuto. 318 más. Siguiente. ¿Cuántos? 318. 45. Más, 340. 360. 360 tiene la del Betis. ¡360! ¡Vamos, Betis, todavía! ¡Vamos, Betis! Aperión, si eres del Valencia... Vamos ahí. ¡Vale! Ahí está. Chiringuito Valencia Club de Fútbol. CF. 34 ya. Vamos, Alex. Alex el primero, Alex Silvestre. 37. Ahí te la sale Alex Silvestre muy a menudo. Para darte información, de primera mano. Chiringuito Valencia. Instagram. Más cerca de ti el chiringuito, más que nunca. ¿Cuántos somos? 190 ya. Vamos a un poco lento el Valencia. 228 ya. 268. Presionado Valencia. Valencia va líder. Más de 300. No, no, no va líder. 300 de menos. No, no, no va líder. Se tenemos de más tarde. Seguimos y Betis. Seguimos y Betis. Valencia, locura. Increíble. No, bueno, de locura. Sevilla, más de 600. Sevilla, 600, por favor. ¿Qué dices? ¿Cuántos, Alex? 430 ahora. En un minuto. 785 el Real Betis. Vamos, Betis. ¡Qué claro! ¡Betis, vamos, Betis! Luego nos podrán dar los cuatro juntos, por favor. Siguiente. Vuelve. Chiringuito Málaga. ¡Epa! ¡Qué bueno! Vamos, Málaga. ¡Qué bueno! Chiringuito Málaga. Sí, voy a colaborar con el Málaga. Lo está pasando mal. Vamos, Málaga. De hecho, ya 98. Hay que ayudar. En Instagram. ¿100 ya? Más de 100, más de 100. ¿A quién en Málaga? Sí, sí. 160. Vamos al Málaga. 360 Málaga. 230 Málaga. 230 Málaga. 360 Málaga. 331 Málaga. Van al Málaga. 317. Vamos, Málaga. 421 Málaga. 421 Málaga. Apoyemos al Málaga. Que apoyarlo, que apoye al Málaga. 840 tiene el Betis. 840 el Betis. 840, Betis. A punto de llegar. 300 el Málaga. ¿Cuánto? 641 Málaga. Darío va más, Darío. 845 el Real Betis. Betis. 800, 700 el Málaga. 700 casi el Chiringuito Sevilla. 700. Málaga 800 ya. Málaga 815. Chiringuito Sevilla son los dos. 860. Sevilla Fútbol Club y Betis. Tenemos dos, ¿eh? Sevilla y Betis. Eso es, pero... Sevilla Fútbol Club y Betis. Málaga 900. 300 ya nada. Cuidado, cada equipo tenéis vuestro... Vuestro... Vuestro Instagram. Que viene el Málaga. Málaga 1000. Tenemos cuatro juntos ahora. 1000 el Málaga. Aquí lo tenemos. Acércate si eres con el QR o te vas directo a Instagram. Ahí del QR.